Buenas tardes, mis alumnos de segundo B y C. Vamos a ver hoy día, vamos a aplicar propiedades de logaritmo, que era lo que estábamos haciendo la clase anterior. Para eso vamos a recordar algunas propiedades. La primera, logaritmo del producto. Significa que cuando tengo una multiplicación, lo vimos en la clase anterior, lo transformábamos a suma, el por a suma. ¿Y el dividido a qué era, mis chicos? A resta. A resta, bien. Ya, veamos. El logaritmo de un producto de factores, como este, es la suma, ahí está, de los logaritmos de los factores. ¿Sí? Logaritmo de estos son factores, después la suma de los factores. Por ejemplo, aquí. Mire para atrás porque mi perrito está llorando. Por si lo escuchan. Bien. Acá. Logaritmo en base 5, de 5 por 3. ¿Cómo quedaría esto? ¿Qué me dice? ¿Quedaría log 5? ¿Quedaría log 5 entre paréntesis 5 más 3? Más logaritmo entre paréntesis 3. Algo así. Le sobró una parte. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir cómo quedaría? Porque ahí le sobró una partecita. Tibio, tibio. Ya. La hago yo porque están tímidos, mis niños, de los animes. Queda. La base se mantiene. Ven, ahí está. Entonces queda. Logaritmo de 5 en base 5. Más. Logaritmo de 3 en base 5. La base se repite. ¿Sí? Aquí no sale porque es base 10. Pero si tengo base, tengo que repetirla aquí y acá. ¿Cómo resuelvo esto? A ver, ¿quién se acuerda cuánto es esto? Logaritmo en base 5, de 5. ¿Cuánto es? 25. ¿Esto cuánto es? 25. No. No. A ver. ¿Cuánto es? 10. No, olvídelo. ¿1? 1. Muy bien. 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto era 5 elevado a cuánto me da 5. Entonces yo digo 5 para llegar a 5. 5, 1. ¿Te acuerdas? 2 o 5. Dime. O sea, dígame. Que hay un compañero que dice que lo acepten, que quiere entrar a la sala. ¿Barbarita? Aceptados. Están uniéndose Martín, María Betina y Joaquín Vargas. Ah, ya. Entonces, como me dijo un alumno, ahora, chicos, traten de decirme sus nombres. ¿Ya? ¿Quién me dijo uno? Jeremy Albornoz, Mena. Un gusto. Ah. Jeremy. ¿Cuánto fue? Fue así todo estéreo. Jeremy Albornoz. No sé qué más. Muy bien, Jeremy. Entonces, esto es 1, chicos. ¿Por qué? Porque 5 elevado a 1 es 5. Ya, esto es 1. Aquí no podemos sacar porque 5 elevado a cuánto me da 3. No sé. Ya, entonces, el resultado es 1, este es 1, más logaritmo en base 5 de 3. Vuelvo a repetir. Si yo puedo sacar el logaritmo, lo saco y dice 5 elevado a cuánto me da 1. O, apréndase, cuando se repite la base con el número, es 1. Si es 3, 3, 10, 10, 8, 8, M, M, X, X, 1. ¿Ya? Muy bien. Vamos al... Ahí se están... Veamos la segunda propiedad. ¿Ya? Que cuando es división, la pongo en resta. ¿Ya? Vamos al ejemplo. Entonces, aquí dice, el logaritmo de un cociente significa el logaritmo de una división. Es la resta de los logaritmos del numerador y del denominador. Es la resta de ellos dos. Bien. Fíjense, aquí tenemos base. ¿Cómo quedaría este? Cualquiera que me lo diga. Estoy anotando. Logaritmo 3. Logaritmo 3 y 3. Menos, perdón. Logaritmo 3 en 5. Ya. Base 3, mi niños. Ya. Bien. Si es dividido, es resta. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 menos logaritmo en base 3 de 5. De nuevo, igual que el anterior. ¿Cuánto es esto? Uno. Uno. Entonces, quedaría uno menos esto. ¿Por qué? Porque 3 elevado a cuánto me da 5? No sé. Eso lo vamos a hacer después, mis niños. Vamos a sacar eso después. O sea, profe. Dígame. Si es que un logaritmo no consigue una respuesta, se queda así tal cual. Claro. Si no tiene una respuesta exacta, digamos. ¿Ya? Porque después los vamos a hacer en las ecuaciones. ¿Ya? Bien. Vamos a la propiedad número 3, porque hicimos 3 en la clase anterior. Esta propiedad dice que si tengo una potencia, porque es una potencia, el exponente, este número, recuerde que las letras son números, este número pasa para adelante. Entonces, queda B por logaritmo de A. Si fuera un 3, pasa acá el 3. Si fuera un 5, pasa el 5. ¿Ya? Entonces, dice, el logaritmo de una potencia como esta es el producto, este es producto, del exponente este, ¿ya? De la potencia por el logaritmo de la base. Entonces, ¿cómo quedaría este Benja que se me distrae? Claro, ven, por eso que los niños no muestran su imagen, porque yo los puedo ver. Entonces, el Benja se me está distrayendo. ¿Cómo sería eso, alumnos? Del B y del C. 3 por logaritmo de 2. Eso, muy bien. Sonó como en cámara lenta, mi niña, pero muy bien. ¿Qué fue eso? Son ruedas ambientales. ¿Ya? Bien, muy bien, ahí está. El 3 pasa para adelante, 3 logaritmo de 2. Recuerden que si no hay nada aquí, porque el otro ejercicio vio una base, es 10. No se les olvide. Ya. Ejercicios. Vamos a practicar. ¿Ya? Aquí está al revés. Digamos, si es suma, ¿qué era originalmente? Esta. Si hay una suma, ¿qué había antes? Resta. ¿No? ¿Qué cosas transformamos en suma? ¿Se acuerdan? Logaritmo de 3 por 5. Es una multiplicación y 3 por 5. Lo estamos haciendo al revés. Recuerden que las propiedades, incluso situaciones de la vida diaria, uno tiene que verla hacia ambos lados. ¿Sí? Entonces, la multiplicación se transforma en suma, y la suma se transforma en multiplicación, como me lo dijo una niña, y sería 3 por 5, como me lo dijo otra damita. ¿Ya? Entonces quedaría logaritmo de 3 por 5. ¿Y cuánto es 3 por 5? 15. 15. Entonces queda logaritmo de 15. Y nada más. ¿Por qué? Porque aquí es 10. ¿10 elevado a cuánto es 15? No tengo. Dígame. Entonces, cuando hay multiplicación es suma. Exactamente. Cuando hay multiplicación es suma. Cuando hay resta es división. Bien. Aquí. ¿Quién me dice cuánto es? Tenemos una resta. 5. Logaritmo de 5. 5. ¿Por qué logaritmo de 5? ¿Cómo lo hizo? Se divide el 3 en el 15. Claro. Muy bien. Muy bien. Veámoslo así. Usted dijo el resultado al tiro. Sí. Primero, como es resta, yo divido el 15 con el 3. Ahí está. 15 con 3. Y eso, como dijo Agustín... Este...